Rotar es, sin duda, una de las mejores herramientas que tienes para carrear la partida. Más allá del rol que juegues, además de fortalecerte con el oro que obtienes de los asesinatos, también puedes asegurarte de que tus compañeros de equipo ganen sus carriles. Sin embargo, solemos toparnos con jugadores que están muy ansiosos por rotar pese a no saber lo básico, lo que conduce a resultados desastrosos. Por eso, en esta guía, profundizaremos en los conceptos más importantes que debes saber para que tus rotaciones sean efectivas y puedas ganar más partidas. ¡Comencemos! Hay un concepto sencillo pero muy importante que debes tener en cuenta antes de cada rotación. La oleada. Cómo manipules la oleada determinará la efectividad de tu rotación, incluso aunque logres apuntarte a un asesinato. La razón es sencilla. Te recalcarán seguido la importancia de matar súbditos, ya que es la mejor manera de obtener oro durante la partida. Lo ideal sería que no sacrifiques un montón de súbditos en el afán de rotar. Por lo tanto, la mejor táctica que puedes seguir es intentar empujar la oleada hacia la torre enemiga antes de rotar. Si has prestado atención a nuestras guías, seguramente sabrás que esta estrategia causa un rebote. El enemigo empezará a empujar la oleada lentamente hacia tu torre. Este rebote es muy importante a la hora de lidiar con el problema principal al que te enfrentarás al rotar. Lo que ocurra cuando cambias de carril es imposible de predecir. Para cuando llegues, puede que tus oponentes ya hayan matado a tus compañeros o viceversa. Puede que pases por delante de un sentinela o que tus oponentes decidan retroceder. Puede que el junglero enemigo te esté esperando para contraembuscarte o que tus oponentes estén listos para huir. Es imposible saber con absoluta certeza lo que ocurrirá cada vez que rotes. Justamente por eso, primero debes empujar la oleada. Más allá de lo que pase, el resultado será positivo o neutral. Si rotas y no matas a nadie, al volver te encontrarás con una oleada que va hacia tu torre y habrás perdido muy pocos súbditos. Un resultado neutral. Si de casualidad te apuntas un asesinato en la rotación, al volver al carril te toparás con una oleada lista para farmear. Por supuesto, sería un resultado positivo, ya que así superarías en oro a tus enemigos. Pero, ¿qué sucede si no empujas la oleada antes de rotar? Bueno, miremos un ejemplo de esa situación. Tenemos un enfrentamiento entre Sion y Nasus. Por desgracia para Sion, lo superan en el carril, por lo que debe retirarse. Ten en cuenta que no ha empujado la oleada, por lo que los súbditos avanzan hacia su propia torre. Observa el oro total de ambos bandos. Por ahora, Nasus solo le lleva una ventaja de 300 de oro. Al volver de la base, Sion decide desviarse y rotar al carril central. Mientras Sion no está, Nasus ataca su torre, mata a muchos súbditos y derriba placas de la torreta. Entre tanto, Sion no tiene éxito en el carril central y vuelve a vergonzado al carril superior. Mientras llega, volvamos a comparar el oro total de ambos jugadores. Luego del fracaso de Sion, Nasus le lleva una ventaja de 900 de oro, 600 más que antes. Por eso hacemos mucho hincapié en la importancia de empujar la oleada antes de rotar. Si no la empujas, por lo general, el resultado será negativo o neutral si tienes suerte. Al no apuntarte a ningún asesinato mientras rotas, tu oponente puede empujar la oleada contra tu torre para evitar que mate súbditos y derribar tus placas. Y aunque logres matar a alguien, casi nunca saldrás con ventaja. El resultado será neutral. De hecho, para alcanzar un resultado neutral contra Nasus, Sion tendría que haber sumado dos asesinatos para compensar los 600 de oro que perdió al regalar oleadas y placas de torreta. Esperamos que entiendas lo importante que es empujar la oleada. Si lo entiendes, solo te falta comprender una última cosa. Debes aprender a ajustar el tiempo que tardas en rotar según el tiempo que demorará tu oponente en avanzar con la oleada hasta tu torre. Los jugadores no suelen pensar en cuánto demorarán en rotar. Así que vamos a explicarlo en detalle. Brindaremos mucha información que quizá te parezca complicada o sobrecogedora, pero no te preocupes. Después lo simplificaremos para que te resulte más sencillo. La mayoría de los campeones tienen una velocidad de movimiento de 335 a 340. Para los siguientes cálculos, utilizaremos esa velocidad promedio. Tardas unos 22 segundos en caminar desde el medio del carril central hasta el medio del carril superior. Obviamente, para volver, el cálculo es el mismo. Y como el mapa es casi simétrico, ni hace falta decir que tardas casi el mismo tiempo en ir del carril central al inferior. Con las botas básicas, completar este recorrido lleva unos 20,5 segundos. Y con las botas mejoradas, se puede llegar en 19 segundos. También es útil saber cuánto te lleva a ir desde la base hasta tu carril. En el caso de los carrileros centrales, si empiezan aquí, tardarán exactamente 22 segundos en llegar hasta su torre sin botas. Por lo tanto, con botas básicas o mejoradas, demorarán lo mismo que en el caso anterior. Para volver al carril superior o al inferior, demorarás 27 segundos sin botas, 25 segundos con botas básicas y 23 segundos con botas mejoradas. Por supuesto que no te pediremos que recuerdes todos estos números. Simplemente los detallamos para que comprendas cómo calculamos los promedios. Para simplificar, ir desde el carril central hasta cualquiera de los otros dos o viceversa, toma casi 20 segundos. Ir desde la base hasta el carril central toma 20 segundos. Y desde la base hasta otro carril, alrededor de 25. Estos promedios sirven para intentar calcular aproximadamente cuánto tiempo te llevará a rotar y compararlo con el tiempo que demorará tu oponente en eliminar la oleada que empujaste hacia su torre y la oleada siguiente. Lo ideal es que vuelvas a tu carril antes de eso, para no perder ningún súbdito y que no dañen tu torre. Imaginemos que eres ADC y quieres rotar el carril central. Demorarás 20 segundos en llegar y de 5 a 10 segundos en emboscar. Luego, deberás retirarte a la base, lo cual lleva otros 8 segundos. Tardarás 5 segundos más en curarte y luego unos 25 segundos más en llegar hasta tu carril. La emboscada te llevará alrededor de 65 segundos en total. Mientras tanto, imaginemos que tu oponente la tristana. Solo le llevó 40 segundos en eliminar la oleada que empujaste contra su torre y también la oleada siguiente. Eso significa que tuvo 25 segundos para golpear tu torre libremente y derribar tus placas. En ese caso, más vale que la rotación haya valido la pena, o te habrás quedado muy atrás. Como explicamos al inicio, no creas que debes hacer cálculos complicados para que la rotación salga bien. Nadie hace eso. Solo queríamos mostrarte los números para que tengas noción del tiempo que realmente lleva a rotar en el mapa. Por lo tanto, es importante que consigas todo el tiempo posible para asegurarte de volver a tiempo y no perder ningún súplito. Y al hacerlo, debes tener en cuenta dos cosas. La primera, el tamaño de tu oleada. Y la segunda, la capacidad de tu oponente de eliminar oleadas. Entre más grande la oleada y menor sea la capacidad de tu oponente de eliminarla, más tiempo podrás rotar. Analicemos algunos ejemplos para que entiendas a qué debes prestar la atención con exactitud. Verás que no necesitas hacer ningún tipo de cálculo para lograr una rotación exitosa. Aquí, Camille junta una oleada gigante para avanzar contra la torre de Jen. Recuerda las dos cosas que acabamos de mencionar. Primero, Jen tiene muy poca capacidad para eliminar oleadas. Y segundo, es un oleado enorme, por lo que tardará mucho en eliminarla. Camille deja su carril a los 6 minutos con 20 segundos para rotar. Al llegar al centro, no tiene oportunidad de matar a nadie, así que vuelve al carril superior. Aunque llega un minuto más tarde, Jen aún no logra empujar la oleada contra su torre. Este es un ejemplo perfecto de una rotación neutral exitosa. Camille no obtuvo ningún logro al rotar, pero no corrió al río alguno, ya que prácticamente no perdió nada en su intento. Observemos otro ejemplo. En este caso, vemos una situación casi idéntica en el carril central. La diferencia es que Kazadin empuja una oleada grande contra la torre de Diana. Gracias a la combinación de su pasiva, su Q y su W, Diana es de los campeones que mayor capacidad tienen para eliminar oleadas. Mientras elimina la oleada, Kazadin intenta rotar, pero cuando llega, Diana ya eliminó toda la oleada que empujó contra su torre y la siguiente. Durante esta espantosa rotación de Kazadin, Diana puede empujar la oleada para derribar algunas placas o, mejor aún, teletransportarse para embuscar y dar vuelta a la situación. Justamente por esto, antes de rotar, debes pensar cuánto tiempo demora tu oponente en eliminar oleadas. Por ejemplo, si en vez de Diana se tratara de Annie, la rotación de Kazadin no hubiera salido tan mal, solo porque Annie tarda mucho en eliminar oleadas. Pero el hecho de que Kazadin intente rotar con un campeón débil en contra de un campeón especialista en despejar oleadas, es la razón por la cual su jugada hace un rotundo fracaso. No olvides tampoco que el equipo contrario puede aprovechar fácilmente el tiempo que demores en volver a tu carril. Veamos por ejemplo cómo rota este Bardo. Decide rotar al carril superior y dejar sola a la Ashe de su equipo. Sin duda, estamos viendo una rotación mediocre, ya que jamás podrá emboscar a un Traindamer con definitiva y cerca de la torre. Por desgracia para Ashe, al aparecer en el carril superior, Bardo le da mucha información a la Killian enemiga. No olvides el tiempo que realmente uno se demora en volver al carril que le corresponde. Bardo debe teletransportarse a la base y caminar hasta allí, por lo que tardará al menos 30 segundos. Por lo general, como junglero, temes que te contraembosquen cada vez que vas a un carril. Pero, en esta ocasión, Killian sabe que, aunque el junglero enemigo esté en el carril inferior, tendrá un 3 contra 2, pues Bardo no está. La pobre Ashe estaba sola, y aunque su muerte era evitable, que Bardo rotara en mal momento fue su sentencia. Esperamos que notes que es un patrón muy simple. Rotar es muy sencillo una vez que entiendes los conceptos básicos. Terminemos esta guía con un ejemplo de una rotación perfecta. Luego de volver a base, Galio empuja una oleada de cañón contra Leblanc, que es una campeona con muy poca capacidad para eliminar oleadas y tiene poco maná. Galio atraviesa la jungla para embuscar a su desprevenido enemigo desde el carril inferior. Al llegar, se apunta al asesinato que le correspondía y vuelve al carril central. En ese corto tiempo, Leblanc no consiguió empujar la oleada contra la torre de Galio, por lo que este no perdió nada al rotar y ahora le lleva a la delantera a Leblanc enemigo. Mientras sigas estos conceptos básicos, te prometemos que tus rotaciones serán muchísimo más exitosas. Pero por ahora, con esto terminamos esta guía. Esperamos que la hayas disfrutado, gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.